Y como nosotros tenemos esa camioneta pues casi no nos complica mucho Y a los que no y a los carros pequeños Y déjame decirle que la gente aquí en este país Todos son carros pequeños que usan Son más económicos pero cuando cae esa nieve está durísimo Así que nosotros no nos preocupamos para nada con este frío o con esta nevada que se hizo Pero aquí estamos, saludos Y aquí ya estamos, vamos a explorar un poquito más por allá Bueno amigos aquí nos encontramos otra vez más Y esta es la nevada de 2022 Como lo pueden observar ustedes se ha caído, sí, se ha caído un poquito de nieve Sí, la última tierra de Estados Unidos Y casi no se cae mucho porque nosotros estamos a la orilla del mar Como lo pueden observar ustedes mismos una montonada de hielo que hay aquí Entonces hay más como lo pueden observar ustedes para abajo Miren nomás como está Y déjame decirle que mucha gente está sufriendo para sacar sus carros Y sus carros que no tiene el doble Y si no tienes seguramente te quedes ahí Miren nomás aquí estamos y vamos a explorar un poquito, un poquito más en las calles Vámonos Bueno amigos Miren nomás como está Como está de hermoso, de maravilla está la nieve Pero nos trae una dificultad también porque para limpiar eso Wow Necesita mucho tiempo para limpiarlo Hoy es día lunes y mucha gente no trabajaron Miren nomás como van a trabajar hasta ahora Lo están limpiando los pobres carros Miren nomás como está el aire aquí Ese lado donde sacaron todo No permitieron parquear los carros Y así se quedó de monton de hielo Se ve tremendo Pero aquí vamos para arriba a grabar otro poquito más A ver qué pasa Bueno amigos Estoy aquí tratando la manera de sacar un poquito de Del hielo que tiene arriba de mi carro Porque se ha caído una nieve en sí De verdad que se ha caído un poquito Venga Vámonos Miren nomás como lo pueden observar ustedes Tenemos un montón de hielo aquí La verdad si se ha caído un poco Si Entonces sean bienvenido aquí de nuevo Con este nuevo video que vamos a hacer Al buen Chapin Muchísimas gracias a ustedes que han suscrito al canal Si te gusta el video Comparta el video Y así podemos crecer juntamente con ustedes Vamos a grabar un poquito más aquí en adelante Mire mi gente Como pueden observar ustedes aquí atrás de mi Como están los carros Creo que la gente no van a trabajar Jamás van a trabajar estos videos Para sacar esa nieve Para limpiar esa nieve Dios mío Imagínense Imagínense Miren nomás Ven, ven Ahí está Ahí está Bueno amigos Aquí estoy Miren nomás como está La temperatura de nieve Mucha gente No pudieron limpiar Tienen nada Donde están parqueados los carros Y algunas no fueran a trabajar Yo creo que mucha gente no trabajaron hoy Miren Y atrás Ven vienen los carros de aquí Bueno Así se mira Aquí tratando de sacar El hielo encima de mi carro Porque se ha caído una nieve Estoy tratando de sacarlo ahora Miren como está A ver si se me va del 2022 Y déjame decirle si Se ha caído un poquito A Como este Yo fui dos veces más que este Ven Acompáñenos Vamos a echar un paseo Por aquí Esa es la entrada Donde yo estoy Yo tengo un parqueo Ustedes que Limpiaron un poco La carretera Y así se quedó Un poquito Un montón de nieve Pero no han limpiado ahora Pero si se va a limpiar Hombre Estoy preocupado Miren la altura Pues por ahora Así está No sé qué iba a pasar Ahí están las personas Limpiando sus carros Y no Creo que mucha gente No van a trabajar esta semana Miren Cómo van Este carrito que está aquí Si no lo van Si no lo van a mover hoy Se va a quedar enterrado Se lo sigo Miren cómo está Y si vienen los carros Imagínate Y los carros Los camiones Que limpian la nieve Ay No sé si me la ha venido Encima de su carro Wow Genial Pero aquí ¿A qué me encuentro? Aquí estoy Esa es la nieve que ha caído Sígueme 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 Aquí Vamos a ver El video Sígueme No sé si te loikes Ahí